La novela de Jojo's Bizarre Adventure, Purple Haze, Feedback, es una que da material extremadamente interesante sobre lo que sucede después de los acontecimientos en el manga de evento audio. Y como siempre dice el autor Hirohiko Araki, si no contradicen a su canon original, no hay ningún problema en tomarlas como un complemento o un seguimiento a las historias que tanto nos gustan. Por lo tanto, continuaré con el segundo capítulo de Purple Haze, Feedback. Así que si quieres saber qué sucedió después de esa épica batalla entre las voluntades de Bucciarati contra el jefe Diabolo, deberías seguir esta novela. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Fugo ha sido convocado a un estadio de fútbol super famoso de Italia. Casualmente, resulta que está absolutamente desierto. Pero ahí está una figura familiar, Guido Mista, el pistolero, quien aparentemente está acompañado por una chica llamada Sheila. La historia continúa de la siguiente manera. Mista, ¿es verdad? Su voz parecía en completa sorpresa. Su pregunta no era algo específico, pero Mista apenas dio una sonrisa débil. Así que escuchaste los rumores, ¿no? ¿De qué te enteraste? Que Fugo se detuvo. Luego, se volvió en la mirada y vio a Sheila. Mista había hecho que se cubriese los oídos para que no pudiese escuchar absolutamente nada. Por lo tanto, Fugo continuó. Escuché que el jefe finalmente se ha mostrado a sí mismo y que su nombre es... Su nombre es... Insistió Mista. Su nombre es... Giorno Giovanna. Dicen que el jefe de Pasione solamente tiene 16 años y que su juventud era la razón por la que mantenía su identidad en secreto. Pero algunos traidores salieron a la luz y trataron de descubrir su identidad. Incluso una chica inocente se mezcló en todo este turbio y guerra de mafias. Casi la matan. Casi hay una guerra en Italia. Y esta fue la razón por la que decidió dejar de ocultar su identidad. Y salió a la luz por sí mismo. Sí, bueno... Tú sabes que eso es un montón de mentira. Estabas justo con nosotros cuando el cielo se estaba cayendo. La pistola de vista estaba completamente justa apuntando directo a la cabeza de Fugo. Estabas con nosotros cuando Diabolo, el jefe verdadero, mató a Bucciarati y a los otros también. La garganta de Fugo se quedó completamente seca. Apenas y pudo tragar un poco de saliva. Pero Mista continuó. Giorno se unió a la pandilla específicamente para derrotar al jefe. Para sacarlo del juego. Bucciarati lo estaba ayudando todo este tiempo. Tiene sentido, ¿no? No pareces sorprendido. En el momento en el que él se unió a nuestro equipo, Giorno estaba claro que no era un recluta ordinario. No, él no era como tú y yo. Jamás pareció ser sencillamente un vagabundo. Y además, Bucciarati siempre lo trató como si fuese un compañero confiable, no como un subordinado. Giorno insiste en decir que eran compañeros. Pero la verdad es que Bucciarati estaba trabajando para Giorno. Y es así como se siente para mí de todas maneras. Estaba listo para dar su vida todo por el sueño de Giorno. Y lo hizo. Lograron derrotar a Diabolo. Fugo Panacotta estaba completamente atónito ante las palabras de Mista. No pudo expresar ni una sola palabra. Pero entonces, el pistolero tomó la palabra nuevamente. Giorno rápidamente se movió entre las filas de la organización. Amasando poder. Fue casi hermoso de ver. Esta es la parte que has escuchado, ¿verdad? No es como si nos estuviésemos escondiendo ni nada. Sí, el príncipe gánster secreto que limpió el desastre del Bajo Mundo. Es como una leyenda urbana. Y dicen que tú eres un número dos, Mista. Tranquilo, eso está completamente mal. La gente piensa que el pistolero siempre es la segunda mano, la mano derecha. Pero en realidad, el número dos es Polnareff. Yo soy el tres. Piénsalo. Si tomas el número dos y lo multiplicas por dos, obtendrás cuatro. Y el cuatro es de mala suerte. No pienso acercarme al número cuatro ni siquiera de broma. Estando en el tres, es mucho más seguro. Con ello, y sabiendo que Fugo lo habría recordado bien, el tono de Mista bajó un poco de atención. Polnareff, ¿ese es un nombre francés? No te molestes. Jamás escuchaste de él. Y buscar su nombre no te arrojará absolutamente nada. Todo lo anterior era definitivamente información súper secreta. Y una vez más, Fugo se encontró a sí mismo, completamente vagabundo, entre un mar de información. Era demasiado para él. Matar al jefe y tomar su lugar, eso era una locura. Por ello, es que había dejado el equipo de Bucharatti con anterioridad. Y luego, la noche pasada, Sheila E. lo había encontrado. Enviada como un agente del nuevo Passione. De cierta manera, sabía que ese día podría llegar. Pero no esperaba que fuese de esta manera. Ahora, Passione tenía más poder de que el antiguo jefe. ¿Alguna vez pudo soñar? Hace seis meses, Passione era bastante poderoso como una organización criminal. Tenían grandes conexiones en los negocios. Una fuerza, por supuesto, amplia. Tenían relaciones con el gobierno. Además, tenían amenazas. Y por supuesto, tenían grandes sobornos. Fugo, ¿qué es lo que piensas? Preguntó Mista. ¿Te consideras un traidor? ¿Te sientes mal por haber abandonado a Bucharatti cuando más te necesitaba? ¿La culpa te levanta en las noches? Fugo, de nuevo cuenta, no pudo responder nada. Mista, por su parte, sabía que tenía el dedo en la llaga y no dejaría pasar esta oportunidad. Tengo que admitirlo. De verdad, tenías razón. Lo que estoy diciendo es que Bucharatti pateó al avispero. Ya que no viniste con nosotros, sobreviviste. Pero yo solo sobreviví porque soy un tipo súper afortunado y además me veo muy bien. Creo que nací bajo la bendición de una estrella. Pero a ti, eso no te hace falta. Jamás te hizo falta. Y no te hizo falta porque nunca tuviste que sobrevivir a la locura de pelea que fue entre Diábolo y Yorno. Eras demasiado listo para eso. Siempre lo fuiste. Pero bueno, estamos a mano. Sí, sí, todo está muy bien. El problema ahora es que... ¿Qué es lo que pretendes? Cuando Fugo no respondió nada, Mista le hizo una especie de señalamiento con los dedos. Le ordenó a Sheila que se quitase las manos de las orejas para que de esta manera pudiera oír con más atención. De cierta manera, Mista estaba listo para pelear en cualquier momento. Fugo, dijo Mista, por favor, muestra tu stand. Saca tu stand. Los ojos de Sheila estaban completamente atónitos. La cara de Fugo se palideció. Pero Mista insistió. Muéstranos. Muéstranos a Purple Haze. Ese fue otro fragmento de la novela Purple Haze Feedback. Si te sirve como complemento, esta clase de relatos o capítulos del libro que salió ya hace algunos años, los puedes ver una vez terminando el anime de Golden Wind, ya que te servirán perfectamente si es que quedaste con ansias por saber un poco más acerca de qué surge con pasione después de todos los acontecimientos de Yorno y la pandilla de Bucciarati. Seguramente te interesará. Y si quieres que te relate alguna otra novela de Jojo, por favor, déjalo abajo en los comentarios porque hay varias y todas están excelentes. Por supuesto, suscríbete al canal si eres fanático del anime más masculino y testosterónico que existe actualmente en emisión. Por favor, activa la campana. Checa los videos que te voy a dejar en las tarjetas del final, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que Jojo Posando. Hasta la próxima. ¡Gracias!